Nos llegaba al 12.tv y nos llegaba por parte de padres preocupados, de docentes preocupados. Es aparentemente una broma. La idea no es ni exponer ni juzgar al adolescente. La idea es mostrar lo que está pasando en las calles de Córdoba con ciertos grupos de amigos. Sucedió en la zona norte, en la calle Laplaz. Y lo vamos a ver y lo vamos a escuchar completo para después contarle algunos datos y sobre todo el mensaje que están buscando difundir. Un golpe, no lo voy a contar más. Por centímetros se salva este chico. Lo vamos a volver a ver para que se entienda la situación. Están como haciendo una broma, un chiste. Viajando arriba del capó. Frena de golpe, se cae y mirá lo que pasa. A centímetros y a segundos de ser atropellado. Y encima el que iba, el gracioso que iba arriba del capó, se baja como diciendo, Che, ¿por qué frenaste? ¿Qué hacías vos arriba del capó? Sí. La verdad que es un video fuerte. Es un video que según los papás que empiezan a reenviarlo, dicen, che, tomemos conciencia de lo que a veces está pasando, ¿no? Un milagro fue. Un milagro. Un milagro fue. 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 Un milagro fue